¡Ven! ¡Elevación! 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 Es la hora cero uno del triunfo universal coordinado. Pasaban un solo sonido del cañonazo justo a la ciudad de la noche, desde la fortaleza habanera de San Carlos de la Cabana. Por más a dos centurias, la fuerte explosión de un cañonazo es empleado en La Habana para marcar un momento en el horario nocturno. Recoge la historia que a partir de 11.540 y a las 8 de la noche, desde un bosque lanterado en el puerto, era emitida una detonación para avisar el cierre de los portones de la muralla que rodeaba la capital cubana, para protegerla de los ataques de corsarios y piratas. En cualquier lugar del mundo donde se encuentre un haganero, la famosa centenara tradición de la ciudad que lo vio nacer. He visto para llevarles un tiempo de noticias ampliadas en Radio Habana, Cuba. Estos son los titulados. Envían Raúl Castro a Miguel Díaz Carín, ofrendas orales a martes de la revolución cubana. Rechaza a Canciller de Cuba nuevas sanciones de Washington. Reitera Alba que se ve necesidad de condenar bloqueos de la Casa Blanca contra varios países y persiste en gran hostilidad contra fuerzas extranjeras y moderadas por Estados Unidos. Y ampliamos estas y otras informaciones. El general de ejército Raúl Castro y el presidente cubano Miguel Díaz Canel enviaron ofrendas orales a los mártires de la revolución cuyos restos descansan en el cementerio San Fe y Figenia de Santiago de Cuba. El presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado estaba Enlazo Hernández, también Emilio Flores, a quienes ofrecieron sus vidas en la lucha contra la piranía de Fulgencio Batista. El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, rechazó las sanciones de Estados Unidos contra la policía nacional revolucionaria en sus dos principales crisis. En su cuenta de la plataforma digital Twitter, congeló Rodríguez la información del cuerpo policial y sus primeros oficiales en las listas escurias elaboradas por Washington.